Gracias. 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 Además hace un cambio en las portadas del fondo que no eran, no eran lo más bonitas, digamos, rompiendo un poco el protocolo. Así que agradezco mucho a todos y a todas por acompañarnos y estamos muy contentas de poder lanzar este libro. Nos hubiera gustado más tener a Mónica y a Claudia aquí y al resto de las autoras, pero bueno, espero que esta sea una de las muchas presentaciones. Sin más, voy a darle las palabras a Sol Cospada, con las palabras del fondo para que nos vamos a proceder a escuchar a nosotros. Buenas tardes, ministra Donia Urrejola, directora Dolorea López, cuerpo diplomático, editora, 22 autoras y las presentes. A nombre del editorial Fondo Cultura Económica, agradecemos la confianza del Instituto de Estudios Internacionales para llevar a cabo este proyecto, que seguro va a ser un gran aporte para debatir sobre las múltiples brechas de género y el trabajo de estas 22 mujeres latinoamericanas muy destacadas de las Naciones Internacionales. No me queda más que dar las gracias nuevamente y esperamos que este sea el primero de muchos proyectos. Nosotros también solo con un rato de tiempo. Ministra Urrejola, estamos bien escuchando. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias Dorotea y por supuesto a todos y todos los presentes, virtualmente como también físicamente, embajadoras, ex-autoridad del ministerio y también por supuesto a todas las autoras de este libro. Quiero empezar una vez más, bueno, agradeciendo al Instituto de Estudios Internacionales por brindarnos este espacio y también reiterar el agradecimiento del presidente Boric y del gobierno por habernos prestado las interacciones para la instalación previa del gobierno en febrero. Así que también quiero volver a dar las gracias por eso. Es un placer estar acá, un placer estar con Dorotea, un placer haber bromeado a su secretario más antes de bajar, que tenemos en común que las dos nos gusta bromear algo más, es una cosa que tenemos en común, y va a estar feliz que lo estamos mencionando. Así que, no, la verdad que es un honor estar acá. Y quiero empezar, refiriéndome antes de hablar del libro, en el día de hoy en la mañana, tuve el honor de acompañar al presidente Gabriel Boric y a la mayoría de las ministras y varios ministros de la comuna de San Miguel, donde con ocasión de la promulgación de la nueva ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimento, se presentó el plan Chile para todas. Sin lugar a dudas, está muy relacionado con el tema hoy día. En el contexto de un gobierno que es declaradamente feminista, donde la igualdad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres se erigen como una prioridad, el plan Chile para todas reúne 15 iniciativas concretas de distintos ministerios, sean iniciativas nuevas o que se están fortaleciendo, con el objetivo de avanzar en una agenda de género a través de la redistribución de las responsabilidades de cuidado, la mejora en los niveles de participación laboral de las mujeres, o el apoyo en algo tan fundamental como es el acceso efectivo a las pensiones de alimento. En ese marco y consciente del enorme desafío que se nos presenta desde la Cancillería para contribuir en el desarrollo de un gobierno feminista, algo que hemos canalizado a través de la elaboración de nuestra política exterior feminista, es para mí un agrado presentar el libro Mujeres y Políticas Exteriores en América Latina, un mundo de desigualdades, el que constituye un esfuerzo inédito para ahondar en una realidad aún poco explorada, teniendo en cuenta las persistentes hegemonías masculinizantes en las relaciones internacionales, creo que muchas embajadoras que están acá presentes pueden dar cuenta de aquello, así como la preeminencia de las voces del norte global en sus desarrollos teóricos, es muy notable para empezar que el trabajo que presentamos hoy contenga las reflexiones de 24 mujeres, y en esto incluyo los dos prólogos, con sobresalientes credenciales académicas y profesionales en el ámbito de las relaciones internacionales, todas ellas además con un profundo arraigo profesional y personal en la región latinoamericana. Pero esta obra de académicas, diplomáticas, expertas e intelectuales latinoamericanas, no solo sobresale por sus señas de identidad, sino porque su contenido nos recuerda, por medio de diversas miradas, los avances y los desafíos pendientes, incluso nos alerta sobre algunos cuidados que deben tenerse en cuenta cuando se hace el planteamiento de una política exterior feminista, Estas perspectivas son un valor incalculable para toda la comunidad, pero particularmente para quienes hoy tomamos las decisiones en política exterior. Las revisiones que algunos de los artículos del libro hacen sobre la situación de las mujeres en la política exterior latinoamericana confirman que los desafíos estructurales están aún pendientes. La subrepresentación, así como la reproducción de desigualdades de género en las relaciones internacionales y la diplomacia, son expresión de un fenómeno global que prácticamente no tiene excepciones. En el contexto de algunos avances de política pública feminista, no podemos desconocer que la Cancillería se ha mantenido al rezago. Las oportunidades equitativas para hombres y mujeres no han sido hasta hoy una prioridad real. Esto no nos debería extrañar. Diversas investigaciones muestran que uno de los mayores desafíos de los ministerios de Relaciones Exteriores es abordar la perspectiva de género al interior de la propia institución. Por consiguiente, aunque las Cancillerías han logrado ampliar la agenda de política exterior a nivel multilateral y bilateral, incluyendo la perspectiva de género, impulsada por las organizaciones multilaterales, los movimientos de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces este esfuerzo no tiene un correlato en la esfera interna. En línea con la idea de contribuir a reducir la brecha de género, hemos tomado acción para favorecer la participación de las mujeres de forma efectiva y creciente en los procesos de negociación, mediación y toma de decisiones en todos los niveles políticos, medios y altos especialmente, corrigiendo directamente su subrepresentación. Los avances hacia una mayor paridad, particularmente en nombramientos de embajadoras, han sido notorios, pasando de 14 mujeres a principios de este año a 24, una cifra que es inédita en la historia de la Cancillería. Es importante hacer presente que las misiones diplomáticas entre Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, así como ante la Unión Europea en Bruselas, son lideradas por mujeres, lo mismo que nuestra embajada en Argentina, por primera vez liderada por una mujer. Pese a estos avances, la pregunta de Silvia Enlon, una de las principales teóricas sobre feminismo en relaciones internacionales hace ya cuatro décadas, resulta aún de evitar actualidad y urgencia. ¿Dónde están las mujeres? En el intento de responder esa pregunta, me parece muy digno de mencionar que muchos de los trabajos contenidos en el libro realizan recomendaciones concretas para avanzar en la superación de las brechas de género en política exterior, relaciones internacionales y la diplomacia en nuestra región. Ideas como un observatorio estatal interagencial de igualdad de género, intervenciones en las que, a veces imperceptibles, barreras de género en el acceso a las academias, de formación diplomática, mecanismos de promoción jerárquica dentro de los servicios exteriores para acelerar la presencia de mujeres en las posiciones superiores de estos, no son sólo algo que pudiese llamarse una demanda de mujeres. En efecto, varios de los trabajos del libro nos confirman que la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión promueven políticas exteriores de mejor calidad, con enfoque en género y derechos humanos. Ello queda de manifiesto en varios avances concretos ya vigentes, como los capítulos de género en tratados comerciales que ha celebrado Chile, la inclusión de mujeres en los equipos negociadores internacionales de procesos de paz, o el enfoque comprensivo sobre violencia intrafamiliar a nivel de nuestras dependencias consulares. Así, la lectura de esta obra nos ayuda a confirmar que el acceso paritario, que aún está lejos de ser una realidad, por medio, por ejemplo, del abordaje política pública y la eliminación de los llamados techos de cristal en las carreras diplomáticas, no sólo implica el ejercicio de derechos por parte de las mismas mujeres que están en la carrera diplomática, sino que suponen cambios cualitativos relevantes en las relaciones internacionales. Pero hay más aprendizajes que considero relevante destacar del trabajo que se está presentando. Aunque pueda sonar un poco a que de medicista viniendo una ministra de Relaciones Exteriores, nuestras colegas nos recuerdan también que la instalación de estos asuntos en las relaciones internacionales proviene de las luchas de los movimientos feministas y que ello a su vez proviene de la tradición de las teorías críticas hacia las visiones más ortodoxas, en que el foco teórico de atención estaba puesto sólo en los Estados. Me hizo mucho sentido entonces la idea de que las políticas exteriores feministas en los países industrializados que las han adoptado con el evidente avance que promueven se pueden observar críticamente porque las implementan en sus relaciones de cooperación con el sur, pero no siempre con la misma intensidad a nivel doméstico. Este es un aprendizaje que nos invita a tener en cuenta los desarrollos de nuestras políticas locales y las propuestas de las sociedades civiles de nuestros países, así como promover la generación de estándares de derechos y políticas públicas en materia de género a nivel regional, reconociendo también algunos de nuestros avances. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Evadicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará, sigue siendo un instrumento internacional pionero que hasta hoy no tiene correlato en el sistema universal. Estas ideas muy presentes en los artículos del libro se manifiestan en las luchas por instrucción, participación, combate a la discriminación, empoderamiento de las personas, particularmente las mujeres y niñas, como sujetos de derechos que se han ido abriendo paso en el imaginario colectivo para sustentar la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía en Chile y la región y por qué no también en el mundo. La importancia de los movimientos feministas y de los movimientos sociales en general en estos procesos es innegable. El trabajo que hoy se presenta nos recuerda que el tratamiento de una política exterior feminista también debe ser capaz de desafiar la mirada de las relaciones internacionales como un ámbito exclusivamente estatal y tener presentes nuestras realidades locales y regionales así como el enfoque de derechos, la atención a la sociedad civil y el multilateralismo. Ha sido entonces muy estimulante encontrar en este libro en que mujeres latinoamericanas reflexionan rigurosas y documentadamente sobre relaciones internacionales conceptos consistentes con los focos estratégicos que ha hecho explícitos el gobierno de Chile en materia de defensa y promoción de derechos humanos, democracia, protección ambiental y una política exterior feminista en un marco de multilateralismo con un fuerte foco vecinal. Creo además que mujer y política exterior en América Latina, un mundo de desigualdades, rompe el silencio archivístico en la historia de las mujeres, particularmente en el ámbito de las relaciones internacionales desde América Latina. Quiero recoger y celebrar ese hecho porque se inserta en un momento histórico en que diversas iniciativas recientes han buscado enriquecer, ampliar y hacer justicia a las importantes contribuciones de las mujeres al mundo de la política internacional y la diplomacia, pese a las desiguales condiciones en que nos toca desenvolverlo. Amigas y amigos, en esta administración estamos convencidos, convencidas de que ningún asunto internacional sea migración, crisis climática, paz y seguridad internacional o comercio entre otros, se puede resolver sin una sólida perspectiva de género que considera a las mujeres y sus realidades en su amplia diversidad. Las agendas de política exterior seguirán siendo incompletas si no dan cuenta de la sociedad y su pluralidad y ninguna política que no considere debidamente a más del 50% de la población puede ser representativa. Aunque aún nos queda un largo camino que recorrer, es importante también reconocer los esfuerzos y avances conseguidos a la fecha. En este sentido, agradezco a las editorias Claudia Fuentes Julio, actual embajadora de Chile ante las organizaciones internacionales con CED en Ginebra y que está en la pantalla, María José Enríquez y Pia Lombardo, académicas del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y Natalia Escobar, analista multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por el excelente trabajo que han realizado, sin duda un paso enorme para el reconocimiento de la urgencia con que debemos tomar acciones concretas en pos de la igualdad. Vayan también mis felicitaciones a todas las autoras que participaron en este libro, varias de las cuales fueron o son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tal como señala la futura embajadora Alicia Bárcana en el prólogo del libro, abro comillas, la participación de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género en la política exterior y en la política global es fundamental para promover sociedades pacíficas e inclusivas, la gubernería efectiva basada en el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible y la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, los datos demuestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo y aún es incipiente la inclusión de la perspectiva de género en los asuntos globales. Cierro comillas. Desde esta Cancillería estamos comprometidas con este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Gran presentación emocionante. Ahora voy a darle la palabra a una de las autoras que aceptó esta presentación quien hace el capítulo de género, feminismo y relaciones internacionales, profesora de la Universidad de Santa Catarina pero una destacada académica en asuntos de género la profesora Mónica Salomón. Mónica, espero que te escuchemos es lo que más espero que esto funcione. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas tardes creo en Chile y también en Brasil. ¿Me estáis escuchando bien? Sí, Mónica, te estamos escuchando bien. Bueno, entonces, buenas tardes a todas, señora ministra, señora embajadora, señoras organizadoras, público en la sala, público en la sala, bueno, estoy muy feliz cuando fui invitada a participar en esta obra, muy feliz y agradecida y sigo muy feliz y agradecida de la obra magnífica y la obra oportuna y necesaria tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, ¿no? en este momento en este momento de enorme popularización y de democracias erosionadas y de contestación de valores básicos democráticos y de alianzas conservadoras muy fuertes haciendo retrocederlos o haciendo retroceder como se ve en el caso del aborto en Estados Unidos los derechos de las mujeres con las mujeres en el centro del debate es una obra súper importante y también es una importante contribución de la Academia Latinoamericana a la reflexión de género relaciones internacionales en general y en el caso de la obra el contenido de la obra nos ayuda a ver las relaciones de género permean las relaciones internacionales en fin en las relaciones entre gobiernos y entre sociedades en las relaciones cooperativas y en las relaciones conflictivas porque de hecho las jerarquías de género están presentes en las relaciones sociales como un todo los de la obra cubren un amplio más creo que es una dosis muy bien pensada y los combinados con otros que analizan casos específicos un poco de la propuesta inicial y que creo que sigue teniendo bastante relevancia en el resultado final en el libro son los capítulos sobre la representación es su representación de las mujeres en los patrocinadores diplomáticos es decir en las estructuras de ejecución de las políticas exteriores e incluso las de decisión de la agenda de la política exterior y las maneras en que contribuyen o pueden contribuir a promover los derechos de las mujeres y de género en general ¿cómo se contribuye? pues creando normas de género forman parte de los regímenes internacionales de los derechos humanos del medio ambiente de la cooperación al desarrollo de la agenda del desarrollo en general con la agenda 2030 como el gran documento norteador actual de comercio de seguridad y que están vinculados ya a la ONU y a organizaciones regionales como la OEA o a la rama latinoamericana de la ONU que es la seguridad el libro cubre varios regímenes y sus normas de género la agenda de mujeres paz y seguridad la de género la convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático la perspectiva de género en comercio internacional y estas normas que los gobiernos construyen en las instituciones multilaterales tienen efectos internos importantes las normas internacionales incluso cuando no obligan a los estados las reivindicaciones de organizaciones sociales y organizaciones feministas sobre derechos y facilitan la creación de legislación interna cuando son vinculantes claro que obligan más todavía las feministas latinoamericanas saben bien eso y llevan articulándose estratégicamente para incidir en los gobiernos y en las organizaciones gubernamentales las leyes sobre el feminicidio y la violencia de género y la violencia contra la mujer en general bueno se vieron muy beneficiadas por la aprobación de la convención de Belén de Pará o la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que ya fue mencionada por la ministra en 1994 que fue elaborada por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y es un tratado que criminaliza todas las formas de violencia contra la mujer interamericana y que los estados firmantes son obligados a desarrollar legislación interna muy importante la política exterior importa promueve los derechos los derechos de las mujeres y también es importante que las mujeres participen en igualdad de condiciones en todas sus fases desde la creación de la agenda la toma de decisiones y la implementación porque por un lado una cuestión de simple justicia también y se contribuye a volver a las políticas mejores como dijo la ministra y más sensibles al género más que la relación entre representación distintiva o numérica y representación distintiva no sea lineal sabemos que en general los que promueven políticas externas feministas son sobre todo mujeres las feministas son más mujeres hombres y las ministras de historias pero también diplomáticas en lugares clave como las representantes de las organizaciones internacionales como nuestra querida Claudia Fuentes son forman parte de esos actores y para terminar confío en que libro contribuye a consolidar una necesaria red de autoras latinoamericanas que trabajan sobre estos temas en el libro aparece una red diversa con académicos y mujeres que actúan en la política y en la diplomacia a veces en ambas de varios países del continente más de una lengua del continente y que cubre también varias generaciones espero que sea un punto de partida para desarrollar más proyectos de este tipo muchas gracias y espero que se me haya oído aunque sea un poco muy buenas tardes desde Ginebra la verdad es que es un verdadero placer un orgullo la verdad poder hoy presentar este libro y a mí me toca la verdad hablar un poco a nombre de las editoras entonces bueno primero agradecer las intervenciones anteriores agradecer especialmente la intervención de nuestra ministra Antonia Rejola quien nos ha estado apoyando en este en este proyecto desde los inicios muchas gracias ministra gracias también a Dorotea López y gracias también a Mónica Salomón por las palabras anteriores ya que estamos en los agradecimientos también y como editora tenemos una larga lista de agradecimientos porque la verdad es que este libro es el resultado de red de mujeres que han trabajado para para que finalmente tengamos esta publicación hoy y como muchos como siempre es el caso en los temas de derechos de las mujeres bueno hemos sido nosotras mismas las que hemos estado impulsando el tema entonces primero quería agradecer al Instituto de Estudios Internacionales el Instituto ha estado a la vanguardia de promover los temas de género desde la academia y esperamos que esto contribuya aún más a esta tarea muchas gracias también a su directora segundo quisiera agradecer a las colegas del foro de política exterior de Chile las colegas mujeres del foro quienes entiendo que hoy día también me están están en la sala muchas de ellas o también conectados online las mujeres del foro han trabajado incansablemente ya también hace tiempo en ir incorporando temas de género en política exterior y también específicamente el tema de la política exterior feminista muchas de ellas también han sido embajadoras y han pavimentado también al camino a muchas de nosotras así que gracias a las queridas colegas del foro gracias también a la red de nueva política exterior varias de ellas también en el libro esta nueva red una red progresista de política exterior también ha trabajado mucho el tema de democratización dentro de la política exterior y ciertamente los temas de género finalmente gracias también a la red de colegas latinoamericanas que nos acompañan como ustedes pueden ver en el libro hay miradas desde varios países de la región en distintos ámbitos tenemos a Argentina a Brasil de Centroamérica también así como también desde Colombia en el caso de las negociaciones del acuerdo de paz creo que eso es una de las contribuciones más importantes del libro este es uno de los primeros libros que intenta hacer una aproximación desde la región a a la incorporación y la representación de las mujeres desde la política internacional y creo que se abrirá un espacio regional importante en esa materia entonces muchas gracias a estas 22 autoras como ya se ha dicho anteriormente somos todas autoras mujeres y que queremos ocupar este espacio académico e intelectual y también en la política pública internacional creo que las presentaciones anteriores explicaron muy bien por qué pensamos en este libro la justificación que tiene este libro en el contexto entonces yo me gustaría referirme un poco más al futuro pero en términos de la justificación solo decir nuevamente que el poco espacio la poco representación de las mujeres el poco espacio que tienen las mujeres en la toma de decisiones ciertamente es claro y no es como lo dijo la ministra muy claramente solo un tema de América Latina sino un tema mundial donde por ejemplo en temas de embajadoras a nivel mundial no llega o es muy cercano al 15% o en negociaciones internacionales por ejemplo donde efectivamente se juegan temas que tienen que ver con la guerra y la paz bueno ahí el 96% de los firmantes en los últimos 10 años aproximadamente han sido hombres entonces aquí estamos ante un tema mundial donde América Latina está también incluso bueno antes de las cifras que dio la ministra pero estaba cercana al 12% en cuanto a las embajadoras a nivel mundial entonces hay hay entonces un tema de subrepresentación bastante significativa de las mujeres por otra parte y yo siempre trato de ver el vaso medio lleno también hay una serie de iniciativas a nivel internacional que este libro destaca con Mariana Clarida en particular muchas iniciativas de países que han declarado política exterior feminista y varios de los capítulos ahondan en esa materia entonces hay muchas también iniciativas pro género que que se están activando de manera importante en el ámbito internacional y que son discutidas también en ese contexto en el libro pero déjenme hablar en los minutos que me quedan de algunos de los temas de futuro como ya se señaló el libro es un es un primer esfuerzo para un poco entender las causas de esta subrepresentación de las mujeres y cuáles han sido las distintas barreras legales políticas económicas incluso y culturales en este de la que se ha